...y eso es lo que estamos aquí queriendo hacer nosotros. ...y yo, con un proyecto nuevo, con gente buena, que quiere representarnos ustedes, que no vayan en el Congreso. Ya estuvimos ahorita platicando, ya me prometieron que no nos van a dejar con ellos. ¡Ya! 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 ¡Claro que no! ¡Adiós! Muchas gracias. Cuenten con nuestro pueblo y nosotros. Muchas gracias.